En el gremio de Suter, recibido por Alejandro, Medina y fundamentalmente con cada uno de los afiliados del gran gremio de Suter, que son los trabajadores de edificios, los porteros, también agradecerle hoy a César González, hoy el secretario general de UTA, por ese gran trabajo que viene haciendo en momentos difíciles. Y lo mismo con César Torres, el representante de los camioneros de uno de los gremios más importantes a nivel nacional, y lo mismo podemos hablar del gremio de los judiciales, que nos acompaña Maripaz, y también podemos hablar de este gremio tan sufrido, que viene muy desde abajo, que le tocó el 2015-2019, cuando el gobierno de Macri no trajo un ladrillo a la provincia de Tucumán, el gremio de UOCRA, agradecerle a David Acosta, que es el secretario general. Hay que escuchar a nuestro candidato gobernador, conocedor de todas las actividades privadas, asumir el compromiso para con los trabajadores de estas actividades privadas de los distintos rubros, nos pone muy contentos como dirigentes políticos, porque sabemos que vamos a tener un gobernador que va a defender la fuente de trabajo, va a defender los trabajadores, que son la columna vertebral de la economía del país. Es muy contento la visita del contador Osvaldo Jaldo, vicegobernador, de los secretarios generales que son amigos, y como decía recién, el vicegobernador, el compromiso para todos los trabajadores, que no tenga un trabajador que quede en la calle. Agradecerle a todos los trabajadores que nos acompañaron, pedirle que los tucumanos estemos unidos. Hoy tenemos los adversarios políticos que para tomar decisión consultan con los porteños, y así nunca vamos a poder mejorar la provincia de Tucumán. Nosotros tomamos las decisiones que los tucumanos nos piden y legítimamente nos exigen, y es por eso que hemos podido estos ocho años gobernar la provincia, a pesar de la crisis nacional e internacional. Así que hoy hemos venido a asumir el compromiso, ni un trabajador en la calle, y si es posible negociar las mejores paritarias para que los trabajadores puedan llegar de la mejor manera a fin de mes.